Cristo Jesús, Señor amado, traigo ante tu altar a mi familia, a todos los que amo. En este día vengo a ti con mucho agradecimiento y con fe sincera, pidiéndote que nos cubras en tu presencia. Te digo con sinceridad que te damos gloria y alabanza, porque hasta el día de hoy nos has ayudado. Tu paz mora en mi hogar, velas día y noche sobre mi familia y mi casa. Toca con tu mano sanadora a aquellos que estamos sufriendo por causa de alguna enfermedad. Quita toda dolencia y malestar. Líbranos, Señor, de enfermedades graves. Protégenos con el poder de tu sangre. Muéstranos tu misericordia. Danos fuerzas mientras caminamos bajo el calor del sol. Abríganos cuando avanzamos entre las tormentas de esta vida. En el hiriente frío de la soledad y la desesperación. En esos momentos en que anhelamos tanto que nuestros seres amados nos brinden un poco de cariño y comprensión. Que tu palabra viva nos recuerde que aunque atravesemos por valles de oscuridad y muerte, aunque nuestra vida se nuble por tantos problemas, tú estás ahí, firme a nuestro lado. Nunca nos has dejado. Si nos sentimos solos, que nadie nos ama, que ni aún nuestros propios familiares nos apoyan en nada, tú estás ahí. Señor Jesús, no te fuiste, no te vas, nunca te irás y siempre encontrarás la manera de mostrarnos que nos amas con amor eterno. Ayúdame a aferrarme a esta verdad y que esta seguridad que siento no sea parte de mi alma. No quiero desmayar en el punto más bajo de mi ánimo cuando el enemigo ataca con crueldad y los deseos de luchar me faltan. Háblame con cariño, con paciencia, trátame como a tu niño, seca mis lágrimas y abrázame con ternura. Quiero vivir para ti, hacer tu voluntad y ser de bendición para los que amo. Pero te necesito, no puedo solo. No existe nada en este mundo que me pueda llenar de este amor tan maravilloso y profundo que me hace sentir vivo así como me estoy sintiendo hoy. Se ha ido mi desesperación. Puedo ver claramente lo que está frente a mí y ahora entiendo que tu voluntad es que yo no desmaye y que siga luchando. Aquí estoy, Jesús. Envíame a mí. Estoy dispuesto. Tú me has levantado. Estoy listo para ser usado. Para dar a conocer al mundo la dulzura, gloria y ternura de tu Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!